Personas armadas con palos bloquearon este martes calles de la ciudad de Oaxaca y tomaron dependencias del gobierno federal. Esta mañana los manifestantes llegaron en cuatro autobuses a las oficinas de Sedatu, en la calle de Independencia en el centro de la ciudad de Oaxaca. Uno lo atravesaron en la última cuadra de Avenida Independencia antes de llegar al periférico, impidiendo el tránsito de vehículos. Otro grupo se trasladó a las oficinas de Cedesol en la carretera internacional Cristóbal Colón, donde instalaron un retén para bloquear en el paso hacia el Panteón Carlin. También afectaron el tránsito en la Avenida Heroico Colegio Militar, en la que colocaron un autobús frente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. De igual manera, tomaron el acceso de la dependencia federal. Este grupo inició actividades de protesta en Oaxaca, que durarán hasta el próximo 20 de enero, en lo que llamaron Jornada por la Defensa del Territorio. Con imágenes de Luis Jerónimo, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.